Hola a todos, soy Viso y aquí os traigo un nuevo gameplay. Estoy con el apoyo, como podéis ver, y llevo la tipo 88 con cobra, asa y cargador. ¿Por qué? Bueno, en la última actualización mejoraron este arma para equipararla con la M249, que tiene un poco más de ROV, y la he configurado tal como configuraría una M249, que os lo voy a enseñar, ¿verdad? No sé cómo la tengo, ¿eh? Ah, bueno, esto es del último random que hice, ¿no? Me parece, y no la he vuelto a tocar. Bueno, esta suelo tenerla con la mirilla reflex y el asa también, ¿vale? Silenciador no, cargador extendido. Vale, tipo 88, y para ver qué tal se me da, voy a ver, bueno, tochazo de arma. La primera impresión que me ha dado, lo hechazo de arma, y vamos a ver si veo algún enemigo que pueda matar. Vale, por aquí abajo, y ahí... Bueno, crea mucho humo, ¿eh? Estoy viendo también que crea mucho humo. Me va a dificultar la visibilidad. Vale, no disparan por detrás. Vale, tendríamos que haber mirado antes lo de la escalera. Pensaba que estaba cubierto, pero no. Eso es lo que pasa cuando crees, hostia, que está cubierto y realmente no lo está. Mato a este. Oye, pues no va mal, ¿eh? Ese giro ha sido preciso, aunque no he disparado muchas balas, pero ha sido bastante preciso, voy a ver. Que igual hasta me gusta el arma. Con 200 balas que tiene, ¿sabes? Vale, dos. No hay... Ah, vale, al final hay otro. Vale, lo mato. ¿Por aquí hay más? Vale, por aquí hay más. Otro más. Oye, me está gustando el arma, ¿eh? Me está gustando mucho el arma. No lo he matado. No lo he matado, tú. Y... Uy, casi. Bueno, el primer tío que me encuentra así ya de frente, cara a cara. Y no ha sido tan bueno, ¿eh? Que los demás me los he encontrado de espaldas y hay que ser realistas. Que de espaldas es fácil matar. Pero bueno, la verdad es que impacta bien las balas, ¿eh? No se abre demasiado. Voy a ver... Si puedo salir de aquí. Vale, por aquí se va a acercar uno. Vale, no he salido. No me voy a preocupar de la precisión en este arma. Porque este arma es más de spray que de... Que de disparo. Vale, el compañero es súper pro. No lo ha visto. Ha pasado adelante de él y no lo ha visto. Vale, aquí hay uno. Vale, voy a recubrar un poquito. Iba a recargar, pero bueno, con 160 balas como que no me hace falta recargar. Vale, aquí mato a uno. Aquí no hay nadie. Bueno, ese... Cuidado con las crímos de ese. Aquí otro. Aquí otro. Bueno, aquí estoy un poco de arrasando, ¿no? Vale, voy a ver. Vale, ahí ha impactado bastante bien, ¿eh? Bastante bien ha impactado ahí. Me ha gustado cómo ha impactado a esa distancia. Vale, he perdido la visibilidad. Mato ahí uno. Ahí otro. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Uy, a ese casi lo mato. A ese casi lo mato. A ese lo mato finalmente. Venga, alguno más. Bueno, no, voy a recargar. Que ya estoy... Madre mía, cómo me estoy poniendo con este arma. Madre mía. Si yo se lo pruebo antes, esto. Madre mía. Juro que no lo he ensayado. Que he pensado, hostia, voy a hacer un gameplay del tipo 88. Que la han mejorado y voy a ver qué tal me sale. Y estoy aquí. Que parece que... Que no sé, tío. O sea, es... No sé, este arma, tío. No sé cómo no la he usado antes. Te diré que la he usado antes, tía. Creo que ya tengo arma favorita del apoyo. Vale, ahí tengo a uno. Que lo acabo matando. Y me largo de ahí. ¿Qué tengo? C4. Bueno. Digo, si tengo Claymore, planto y me cubro, tú. Vale, primero. Segundo. Oh, Saiga. Escopetazo ya no. Ya a un metro. Que mate a un escopetero ya sería... Sería el Nova más, ¿no? A ver. Me da bastante fluido, sí. Digo... A ver si me va fluido. Vamos allá. Vamos a ver. 75 tickets. Vamos justito, justito ganando, ¿eh? Porque he entrado. Porque mi equipo... Tampoco... Tampoco es que... Oh, de arriba. Me pasa por mirar la tabla, tú. Lo dicho, mi equipo tampoco es que esté haciendo gran cosa. Llevan todos aquí mucho tiempo. Yo me acabo de meter y he hecho 19 kills. Que son más de la diferencia, ¿no? Se estarían perdiendo. Vamos a ver. Si no vuelvo a mirar la tabla y me matan a través de la tabla. Vale, ahí he visto uno. Vale, se acercan. Granada. Buah, ni les he dado. Ni les he dado con la granada. Vale, tienen que haber tres. Aquí. Aquí mato a otro. Ahí hay otro hit marker. Vale, he hecho varios hit markers a un pavo que había ahí. No he llegado a matarlo. Bueno, no pasa nada. ¿Os ha gustado ese momento spray o qué? A mí sí. A mí me ha gustado mucho. Vale. No veo a nadie. Por aquí ha habido un muerto. Así que voy a asomarme por aquí. A ver si veo a alguien. Bueno, hay uno en la quinta, hostia. Creo haber visto una flecha. A ver la supresión. A ver la supresión. Oh, oh. Joder. Qué mala suerte, tú. Nada. Empezó muy bien, pero tampoco he seguido demasiado bien. Y a la vista está que nos están alcanzando con tickets. Así que tengo que espabilarme. Vale, escucha una ballesta. Arriba. Hay un pavo con la ballesta. A ver si lo mato con la granada. No. No ha habido suerte. Vale. Dentro del metro. He visto una calavera. Esos que hay gente dentro del metro. Efectivamente. Uno. Al menos uno hay. Voy a ver. Vale, no hay nadie más. Voy a irme. Aunque me ha... Uy, casi, casi. Bueno, le falta un pelín de ROF. Si tuviera ya un poquito más de ROF. Como la M249. Ya sería... Perfecta. Ya sería perfecta. Bueno, aquí. Que sale toda la patrulla. Este Sprayer Semi. Que, bueno, acaba muerto, como podéis ver. A ver si se me asoman más. Vale, ese lo mato. Voy a esconderme un poquito. Estoy a 37 de vida. Y me están apuntando muchos. ¿Ves? Bueno, le he creado contención. Y no le he hecho mucha contención. Por lo que había visto. Bueno, vamos perdiendo encima. Es que no he matado nada. No he matado nada. Desde la racha esa no he matado nada. Vale. Y encima salgo aquí. En medio de la nada. En medio de todo enemigos. Y al final vamos a perder, tío. Al final vamos a perder. Salgo. Y al final hemos perdido, tío. Con lo bien que he empezado. Pero bueno, al menos... Tengo que seguir probándola. Porque la verdad es que promete la metralleta. La verdad es que promete. Y nada. Eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo gameplay. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!